¿Qué es la autodeterminación de los pueblos? Por eso te llamamos a ti, te llamamos para que vengas y elevemos en cantidad de firmas, en cantidad de reales firmas, que no es otra cosa que el deseo de seguir siendo libres y en paz. Vamos a elevar todas esas firmas a la cumbre de las Américas, donde en la unidad de todos los presidentes y presidentas le digamos al presidente de un solo país de América entera, pero que se cree un rey, un emperador, le digamos no te evitas que no vas, no hay decreto que valga, no hay decreto que valga para mancillar nuestro patriotismo, nuestra decisión de ser libres y soberanos. Así que la invitación es a todos y a todas, a no solamente firmar que es mucho, sino expresar ese sentimiento de autodeterminación. Que Venezuela la libertó Bolívar con un ejército de patriotas, que Venezuela es libre, que Venezuela es soberana y que Venezuela no la mancillará imperio alguno. Ese es el llamado. Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr con tu apoyo, con tu ayuda, lo vamos a lograr.